Es actor, es comediante, es humorista, es cantante, es imitador, es un showman esa palabra que ya casi no existe. Martín Bossi, y más cosas todavía, pero estas tienen que ver con actividad teatral o la... TikToker. ¿TikToker? ¿Influencer? Influencer. ¿Estándapero? Sí, profesor de pádel. Profesor de tenis. Atiendo un farmacéutico. ¿Estudiaste también comunicación? Fui a la Facultad de Periodismo a pasillear. Jorge Martín Bossi. ¿Dónde quedó Jorge? ¿Qué pasó con Jorge? Yo nací en el 74, donde aparentemente lo que me cuentan es que es patriarcado. Patriarcado, 74 años, 74, imagínate. Mi papá llamaba, ¿cómo llamaba mi papá? Jorge. Jorge. Claro. Entonces me puso Jorge Martín. O sea, yo soy Martín, pero Jorge es el nombre, se ponía el nombre del padre en esa época. Muchos pibes tienen el nombre del papá. O sea, Jorge Martín Bossi. Pero Jorge nadie supo nunca. En el jardín me decían Jorge. Un nene de 5 años se llama Jorge. Jorjito. Jorjito. Me decían, Jorge. O a veces cuando viste, me decían, me voy a poner una vacuna. Jorge. Segunda, tercera palabra que dijiste, el patriarcado. ¿Estás con el tema de la deconstrucción? Estuviste en el verano en el show hablando de la deconstrucción. Sí, hicimos comedy tour, un show que a mí me dio muchas satisfacciones. Creo que lo más me gusta hacer definitivamente, ser showman sin máscaras. Algo que pasó de moda, vamos a definir que es un showman. Tiene que cantar, bailar, hacer comedia, comicidad, stand-up y tocar un instrumento. Creo que hacía Jerry Lewis. Estamos hablando de él más grande. No, no hablo de la deconstrucción. No, hablaba, hablaba. Sí, pero no la palabra deconstrucción. Me parece. Del tema, digo. Es muy delicado. Reconstruirme. Sí, reconstruir. Ahora, en relación a las mujeres, ¿cuáles son las cosas que más te costó entender, aceptar, enviar, ponerle los chistes? No, yo no fui. No, no, no tuve que modificar, mi amor. Nunca fui por ahí. No, nunca fui yo por ahí. No, gracias a Dios. Sí tuve que reconstruir muchas cosas que van cambiando. Es como, todo fue cambiando y hoy tomar agua hoy sano, mañana por ahí dicen no. Hay que reconstruirse, el agua no es sano. No, pero te quiero decir, ¿me entendés? Digo, hay nuevas reglas, nuevas formas de pensar y está bien lo que antes, hoy está mal lo que antes estaba. Pero, ¿alguna cosa aprendiste? Dijiste, es verdad, esto estaba mal, esto lo tengo que cambiar, lo que fue cambiando. En realidad, estamos hablando de deconstruir, de no violencia de género, de un montón de cosas y la música más escuchada y la más misógina, que es el reggaetón. Con videoclips donde hay un hombre con oro y muchas mujeres en la cama porque tiene oro y plata. Tenés Bad Bunny, el más premiado de Latinoamérica, que canta canciones como Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Las chicas, o los chicos también, o quien se perciba, muchos, no todos, que luchan por un mundo mejor, bailan eso sin entender lo que está sucediendo. Digo, si a un pibito chiquito le pones de chiquito, ¿no? Esta cosa del reggaetón, viste que obsesivos con el traste. Ella se merece. Gasolina, dale gasolina, menealo, menealo, todo con el... O sea, más cosas... Entonces ya, del vamos la cosa está mal. Bueno, en México prohíben algunas canciones de estas. Es muy perverso, es muy perverso el sistema. Puedes decir que por un lado te dicen una cosa y por el otro... Por un lado peleamos por cosas, la sociedad y las mujeres, sobre todo, que están buenísimas. Y por otro lado, el mismo mercado perverso que dice, sí, 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 te das vuelta y... O canciones como, por ejemplo, de dos representantes de mujeres que mienten mía lo que tú quieres conmigo. Bueno, esta está prohibida en México. Claro, digo, es terrible. Yo las adoro las chicas. Son dos talentos, pero digo, mirá qué loco, ¿no? Y tengo chicas por ahí que tengo... Yo tengo mucho diálogo con chicas jóvenes, con chicas de menor edad, digo, 23, 25, 50. Dialogo mucho de cómo ser mejor. Y por ahí te están hablando algo serio y pensé, ¿cuándo bailar esta canción a la noche? Y decís, digo, estamos en el horno. Creo que la batalla cultural en el mundo, digo, está... Bastante perdida. De hecho, bueno, nos manipulan como quieren. Recuerdo cómo la cuarentena estricta te pegó tan, tan mal, ¿no? No me pegó mal. Te hizo pensar mucho. No, me hizo abrir los ojos en el mundo en el cual vivo. En el mundo donde nos quitan la cultura, nos hacemos burros para poder manipularnos fácilmente. Es muy claro. ¿Para vos estábamos todos encerrados porque alguien lo había planificado? No, 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 no. Creo que el ser humano a nivel mundial siempre fue manipulado, en principio, por las religiones. Hoy no se necesitan tanto las religiones, está Google. A mí me gusta porque tu caballito de batalla, lo que fui escuchando y viendo es que estás con que la vida es presencial, ¿no? No, no, no. Pero claro. Cuando digo Google, me meto con Google, digo, Instagram, las redes... Lo digital. Lo digital. No, no me estoy metiendo con una empresa, digo. Nos manipulan por ese lado. Fíjate, mientras desvalijan el mundo hay guerras, a los chicos lo que le inculcan es el TikTok. Si en TikTok, acá te dividilo. Tiene TikTok. TikTok. Entonces, repito, 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 ahora repitiendo. Dale eso y por atrás te roban el televisor, te sacan el ventilador de pecho y los que viví están... Menea, 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 menea. Sí, distraídos. Nos distrajeron. Y por eso digo... Está muy bien planeado todo. Tiene muchos años esto. ¿Y cómo te manejas con lo digital? Pensando que está todo más o menos planificado. Digamos, lo podés disfrutar o usar como herramienta. Sí, lo uso como herramienta. Estás en las redes. Estoy entregado yo. Estamos todos entregados. El tema es ser consciente de que, bueno, cuál es el negocio de todo esto. Y que hay como un gran hermano, digamos. Somos un gran hermano en el mundo. En el mundo. ¿Le contestás a los que te escriben o no? Sí, sí, algunos sí. Sí. Pero también, viste, las redes son como un lugar donde el resentimiento se puede poner manifiesto. Ahí se ve, lamentablemente, a la gente pobre que frustrada está. No, en mi caso, a mí me quieren bastante. No me putean tanto. Pero también este planteo de la locura que hay, ¿no? De lo que veo mal, de lo que yo veo mal. Estamos hablando de aceptar al otro. ¿No viste la aceptación? Pero ¿preferís no leer, sí leer, postear y no enterarte que lo haga otro? No, leo poco. Bueno, le presto mucha atención. Digo, insisto, tengo muchas cosas lindas para ver en el mundo, como para andar fijándome cuántos corazóncitos me pusieron. O si el video del perro de mi tía que fumaba marihuana llegó a 200.000 likes. O el último tema de María Becerra, digo que está buenísimo. Prefiero ver a María Becerra en vivo, pero no en el perro de María Becerra. ¿Me explico? Sí. Prefiero consumir parte de esa cultura que tomo. Pero además no debes tener mucho tiempo, ¿no? Porque además de estar en el teatro, en general solís tomar clases de todo, ¿o no? ¿Seguís tomando clases de todo? ¿Seguís haciendo yoga y piano, canto, baile? ¿Sí? No, sí. Soy un estudiador, por ahí me quedé antiguo, ¿viste? Estoy en el... No. Y viste que el estudio, no sé si... Bueno, pero estás al tanto de lo que va pasando, de las cosas nuevas, ¿o no? Para trabajar en teatro no se puede editar en 30 segundos, no hay filtro del teatro, no me puedo poner abdominales, los tatuajes no garpan, la apología de la paternidad, digo, viste que... Estaba hablando del señor Instagram, ¿no? Toda esta cosa superficial no varca, es el alma el teatro, entonces... Es presencial. Es presencial y con el alma, no tengo otra, no puedo... No lo podés dibujar, claro. Ni puedo ponerme más color, ni menos color. Es lo que más te gusta, ¿no? Y claro, porque... En el escenario. Claro. Es el único experiencia ya no de... No... No digitalizable. No digitalizable. O sea, no se puede filmar, se filma lo último, la gente filma bastante, pero digo, hay un instante de... El show es de dos horas, por ahí, los últimos diez minutos te lo filma, pero hay un instante donde es privado. Y eso se... Ojalá que no se extinga, ¿viste? Porque un día ya el streaming, viste, a Magoa, el teatro en casa. Pero bueno, voy a agarrar todavía, tengo 47, me quedan 20 de profesión, ponele, voy a poder todavía estar en ese nichito donde las almas se entrelazan y no hay más nada que eso. ¿Vendés? Entonces digo, lo disfruto. Y además ves la respuesta de la gente ahí, ¿no? Sí. La felicidad que provoca, la risa. Sí, sí, con la llegada de la pandemia fue muy frustrante, ahora no tanto, ver... Trabajar para que se ríen y no verlos reírse, es como muy fuerte, fue, viste. Aprendí a intuirla, la risa, en ese momento. Qué difícil eso, claro. A intuirla, sí, a intuir la felicidad de la gente. Es como, te volvés como un... Pero bueno, es lo que nos tocó y me parece bien que nos hayamos cuidado, bueno, lo teníamos que cuidar. Pero bueno, fue fuerte, viste. Y lo peor fue que interrumpió un éxito, porque aquí en Kibbutz la estaba rompiendo y tuvo que cerrar, de golpe. Sí, a todos nos interrumpió. Bueno, está bien, pero esta es una gran comedia musical, éxito en New York, ahora en Madrid. Y toda una parafernalia enorme, un montón de gente, y no estuvo más. Sí, 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 fue muy fuerte, muy frustrante. Fue frustrante, pero digo, ya hablamos tanto de la guerra esa que tuvimos. Pero tuviste la oportunidad de hacerla de nuevo. Hay gente que no puede volver a hacerlo, ¿entendés? Que cerró y terminó. Terminó, duró lo que duró. Terminó, vino la pandemia y terminó. O restaurante que cerraron para siempre. En el caso de Kibbutz, está ahora otra vez. Está ahora otra vez. Tuve dos años soñando con la vuelta. Fue como la guerra, viste, hasta el Gatorade. Dije, chau, ¿qué pasó? No sé, váyanse. Viste, a barbijo, los chinos, bueno, no sé, guerras, no sé. Y nos fuimos, quedó todo así. Y volví, fue medio especial la vuelta, porque fue como... ¿Qué pasó, loco? Es muy raro todo, porque estoy haciendo algo que ya hice hace dos años. Hubo dos años que los tuve que editar de mi cabeza, porque prefiero... Yo digo que tengo 47, pero tengo 45. Dos de pandemia que prefiero no los viví. No los viví, no los viví. Prefiero olvidarme de todo lo que vi, porque creo que vi lo peor del ser humano. En la calle, en los medios, en la fila de los bancos. Vi lo peor, creo que sacó lo peor del ser humano. Sí, algunas cosas no, pero bueno, la solidaridad. Hoy a la distancia. Vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que sucedió. Estás muy enojado, me acuerdo. Enojado también con los medios, ¿no? Con los noticieros, con lo que dábamos información. No, no con los medios, con algunos medios era como... Volvamos a Kinky, ¿vale? Sí. Kinky Boots es una comedia deliciosa, simpaticísima, increíble, sumamente, a ver, no sé, como pegadiza, que te llena de polenta. Pero vos le pusiste un sello tuyo, o sea, nada. Es Martín Bossi haciendo Kinky Boots. Tiene un montón de bocadillos, de texto. Te dejaron los autores, digo, cuando viene una comedia de... No, no. La realidad, esto sale en Estados Unidos. No. Sí. Sí. No sé mentir. Mirá, la verdad es esta. Ricky Pashkush es un gran director y también un gran político. Y viste como esos padres que te dicen, bueno, yo no te voy a ver. Yo no lo vi esto. Yo siempre fui convencido que para que pase lo que está pasando, 4.000 personas, 3.000 todos los días, terminando de pie, gritando, oh, 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 o en una comedia musical, no pasan las comedias musicales. Oh, George, mamá se murió, mamá se murió. No, no, Argentina no se pone de pie ante eso. Pero Kinky Boots es una comedia con sainete. Tiene sátira, tiene mezclas de comicidad, personaje de comicidad con canciones. Técnicamente es eso. Llámalo comedia musical, lo que quieran. Digo, está argentinizada de una manera que empieza haciendo comedia musical, pasa a la comedia, hay comicidad, hay sainete. Dispararse. Bueno, se fue llevando a ese lado y bueno, no está adaptada, no, pero sí, inteligentemente por Ricky Pashkos y algunas personas que estamos ahí, me incluyo, me pelí un poquito al principio, dije esto fracasa, iba a fracasar, no tengo dudas, porque cuando la vi en Estados Unidos es otra política, es otra historia, es otra cosa. Pero las botas altas y los tacazos te los tenías que poner, eso era inevitable. No, es que hay cosas que hay que respetar. Claro. Y está muy bien. ¿Te acostumbraste a caminar así? Sí. Y a bailar así, y a cantar así, a moverte las dos horas así. Baje tres kilos, cuatro para hacer esta obra. Comparto el escenario con gente muy talentosa. Yo realmente estoy en una etapa de mi vida, María Laura, donde me seduce más transmitir información que informarme. Digo... Estás grande. Sí. Por ejemplo, estoy con un pibe que es Fernando Vente, que tiene 30 años. Un talento desmesurado, increíble, unas ganas de aprender. Y él me enseñó, le digo, bueno, enseñame un poco de la comedia musical, las reglas, porque hay que pasar por la comedia musical. Ahora después hice la comicidad. ¿Ves? Y yo le... Empezamos a compartir lo que es la comedia. Él está descubriendo un poco. Yo soy un estudioso. De que es un gag. Y le está tomando el gusto. Y es un animal. Entonces, para mí, ver un pibe de 30 años, sentarme en un bar, que me escuche, me seduce. Pero no porque yo soy más grande. Tengo más experiencia. Hay chicos de 20 años en Kingkibu. Hay un elenco de artistas maravillosos que yo me nutro, más jóvenes, mujeres, que también me enseñan a ser mejor. Que en esto digo, ¿en qué me modifico? Yo quiero ser mejor. Y escucho mucho a las mujeres lo que necesitan para sentirse más cómodas. Para que la igualdad sea cada vez más igual, para que no haya palabras que ya no se usan. Por ejemplo, yo aprendí mucho. Yo, Lola, el personaje que hago, es la mujer más extrema que tengo adentro. ¿Me entiendes? Y la verdad que hoy en día poder sacar esa mujer que tengo adentro, sin prejuicios, es maravilloso. ¿Y cómo te fue con los trances general cuando iban a verlo? Hay un gran respeto porque está hecho con mucho amor. Yo soy un draco y un... Yo soy un draco y yo me transformo en un draco y me dragueo. Y estoy orgulloso. Nunca me sentí más masculino que con tacos. Nunca. Me adoro los tacos. No me los sacaría. Creo que a mí me gusta gustar a hombres, mujeres o a cualquier persona de cualquier género. Pero si en un momento las mujeres me dicen que se sienten seducidas, es cuando tengo tacos. Es maravilloso. ¿Cómo? ¿Cómo? Che, Martín, qué lindo el taco. Sí, me lo dicen mucho. Yo me pongo en smoker y por ahí se ve alguna, pero en tacos. Entonces, digo, me... Nada, investigué mucho, comparto con artistas maravillosos, con Floranca, Sofí Valle, Laura Esquivel, que yo la trabajé en Patito Feo con ella maravillosa, Laura Montini, Matías Prieto, Nico Villalba, entre otros. Ya la vi dos veces, ¿sabías? Sí. Tenés que ver ahora. La vi con Sofí Pachano. Es diez veces mejor que la del 20 de Posta. ¿Ahora es mejor? Es una animalada. ¿Por qué? Porque es una locura. ¿De verdad? ¿Sí? De verdad. No estoy vendiéndolo, ¿eh? Porque la verdad, yo a esta altura de mi vida, yo, gracias a Dios, me compré mi casa y ayudo a mi vieja. ¿Quela? ¿Cómo está Kela? Bien, viva. Bien. Bien. Perfecta. A punto de suicidarse hace 47 años, pero no lo logra. Ya, hoy es mi último día. Hoy te voy a ver al teatro porque creo que es mi última morada. Saludame del escenario porque esta noche la recordarás por ti. ¿Así habla? ¿Tanto? Es, ella es Graciela Dufo en Atreverse. Dramática. Dramática, pero te decía que... Que ahora está bárbaro. Que no, que a veces quisiera no laburar en Kinky para poder verla. Hay gente que dice, no, las comedias musicales no me llaman. No es comedia musical, es una locura. ¿Poner un nombre, algo? ¿Es una locura? ¿Cómo decimos? Es un cóctel explosivo de mezcla de géneros. Hablando de otro tema. ¿Nunca hablaste de parejas? No. ¿Con el chamucho ese de que las protejo? Una cosa increíble, protegerla de ser tu pareja. No, no, las protejo de ser mi pareja. ¿De la prensa? No. Yo lo que digo, hay algo conmigo. Ustedes son muy amorosos en la prensa. Siempre que me vinculan, me vinculan con el amor, no me vinculan con el narcotráfico. Yo no te vinculo con nadie, pero nunca, es muy difícil encontrar que vos, Tessi, digas, sí, es mi novia, es mi pareja. Porque se vio como normal que uno tenga una pareja y te, hola, ¿y vos? Yo soy periodista. Trabajo de hacer preguntas. No, está bien, pero digo, digo. Igual no estoy, son preguntas las que te estoy haciendo, ¿eh? Yo no tengo que estar acá. Como yo no tengo que estar acá. ¿Qué, pero hay una parte tuya como de diva, ¿no? No. ¿No es de diva? Cero. Es que, mirá, yo te voy a contar algo. El periodismo es muy incisivo, pero tiene una parte inocente. Yo, mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo un día entré un boliche en Mar del Plata. Entonces, el dueño era medio cholulo. Y yo te voy a poner tres patobicas. Le digo, no, Mario, le digo. No me pongas patobicas a mí. Es una vergüenza. Yo nací en la mesa. No necesito patobicas. El tipo era farolero. Entré al VIP tres patobicas. Yo era Justin Bieber. Era Mayden Cyrus. El tío. Claro, la gente se metía. Y así, Martí, Martí, Martí. Los tipos parados. Y un papelón. Y la gente, ¡ay! Era una locura. Una histeria total. Nunca me pasó eso. Digo, ¿qué pasa? Voy a los días y le digo, Mario, le digo, dejame solo. No me dio bola nadie. Es decir, yo me manejo hace 20 años por la calle, en fiestas, en boliches, restaurantes, con las mujeres que comparto y compartido, he estado de novio cuatro años. Y no me dan bola. El tema, si te pones un tapo de piel y vas a la fiesta de pronto, o de caras, con la modelo de turno, o el modelo de turno, ahí sí, pero digo, yo he tenido una vida tan simple. Es como, escuchame una cosa, vos si, este, vos si anda con los tacos, este toma merca, este, este se da, este se da. O sea, no hago deporte. Es más fácil creer que soy trisexual, o que tomo cocaína, o me inyecto, que no está mal nada, ¿eh? O que me inyecto Danet en las venas. Entonces, por eso estoy tan loco y en el escenario, no hago deporte, soy un loco apasionado que tomo agua y no soy mejor que, o sea, yo tomo agua, como asado, me gusta el chocolate y punto. Digo, hay como una rosca de, no mostrás nada. No, pero no decís, ponele, estoy enamorado, no hay un título de eso, estoy enamorado, quiero tener un hijo. ¿Viste esa? Laura, estudié tanto y soy tan profesional en lo que hago que no necesito llenar espacios diciendo, mira, hay actores que los respeto, la farándula argentina, sobre todo en esta época donde se lavó tanto ya los Alfredo Alcón, muchos, los Cerati, antes, pero las noticias son, vamos a, vamos a dar un nombre, Juan Arista Zábal, Juan Arista Zábal de pareja con Mamu González, noticia, Juan Arista Zábal explotó las redes, Mamu González le teñó el pelo, Mamu González se le murió el perro, Arista Zábal se separó, Arista Zábal quedó embarazada, son todas noticias, no hay una noticia de laburo, porque hay que ver qué tienen para dar, quizá es eso lo que tienen para dar, si me decís DiCaprio se separó, bueno, DiCaprio tiene 20 películas, digo, yo es raro, Bosi se separó, Bosi papá, Bosi se tiñó, la mascota de Bosi, el hijo de Bosi explota las redes con una zunga, Bosi, viste que las vacaciones en Instagram duran 12 meses, Bosi en México, todo tatuado, Bosi declara, no vas a encontrarlo, no vas a decir, Bosi fracasó en una obra, Bosi después viene una obra, porque yo soy un laburante y soy un piro que me gusta que hablen a través de mis trabajos, y te digo una cosa, pudo estar en pareja hace 20 años y tener 3 hijos y no se van a enterar, de hecho un día una periodista, y por qué la paternidad, y sabes, vos realmente tenés en claro si soy yo el papá o no, y yo sí la pido, digo, no lo voy a compartir, mira, el último periodista me dijo, vos nunca blanqueaste ninguna mina, yo le dije, porque me reconstruí, dije, blanquear una mujer, yo blanqueo ingresos brutos, un auto, una mujer, no necesito reafirmar mi masculinidad para mostrar a nadie en cámara, y sobre todo, mis parejas, mis últimas 4 parejas, porque tuve parejas, muchas, en estos 20 años de profesión creo que tuve 13 años de parejas, o sea, 13 años estando en pareja con diferentes parejas y 7 solteros, el tema es que no lo decidí compartir en mi laburo, es como el médico, va, estamos perdiendo el corazón, chicas, paren, eh, paren a la instrumentadora, les quiero contar que estoy confundido con Estela y me voy a tomar un tiempo, viste, el instrumentador le dice, escúcheme, doctor, usted habla de subida privada, no, digo, pasa que se está acostumbrado a llenar espacios con separaciones, que está bueno el show business, pero yo detesto profundamente salir a la tapa de una revista en Zunga de la mano con el chico o la chica, lo que elija, sería, el día que salga en la tapa de ciertos diarios, quiere decir que mi carrera está en declive, he tenido parejas, una pareja de 4 años, contadora, he tenido 3 años, una pareja bailarina, he tenido un año, otra pareja, otra pareja bailarina, he estado 6 años en una relación muy importante con una productora, eh, mirá, te estoy blanqueando todas mis parejas. Oye, ¿qué pasó? Y vos te enteraste, no, no. Y es más, y no, y no solo las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser de pareja, porque aquí hay una cosa también, muy retro, perdón, no, de algunos medios, donde, ah, ¿lo vieron con una chica? Está en pareja, tiene sexo. Digo, estaría bueno también desde el periodismo empezar a considerar esto de reconstruir, que entre un hombre y una mujer pueden pasar otras cosas más interesantes que estar en pareja o tener sexo. Se puede tener relaciones que no sean de novia y que tienen que ver con el amor, sí. Se pueden tener relaciones de amistad que no tienen que ver con el sexo, sí. Pero el título no es, se lo vio a vos y con una chica que no es la novia, no tiene sexo, pero está muy bien charlando de filosofía. No, garpa. Entonces digo, por eso hay que, hay que también jugar un poco, porque aparte yo los necesito a ustedes. La cantidad de anécdotas que has contado a lo largo de estos años, que has ilustrado, ¿no? Y remo, remo, remo anécdotas sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu papá, sobre el velorio, sobre... El tipo que más le habló de la vida privada soy yo. Mirá, hace poquito me pasó algo. Me fui a un asado, ¿sí? De amigos. Había una chica, re linda, re linda. Y dice, qué linda. Foto al lado de la piba con un grupo. Toc, al otro día, imagínate. Una periodista un poco harta. Igual. Para, para, pero escuchá. La piba huyó despavorida, le tuve que pedir disculpas, perdoname. La piba estaba por amigarse con el novio, no sé qué. Perdoname, no la vi más, obvio. Digo, ando pidiendo perdón porque, viste, digo, es muy difícil también. De todos modos, algunas anécdotas con mujeres son maravillosas. No, hay pocas anécdotas mejores que la tuya con Maritza Valle. Y creo que la historia del anecdotario de la farando. La conté después de, pasaron 15 años y un día me preguntó, ay, Jorge Rial. Y nunca le tiraba un hueso de esas historias. Y como que conozco a Maritza y con mucho respeto la conté porque hay que ser muy respetuoso a la hora de contar esas historias porque hay que tener mucho respeto a la hora de hablar del otro. Y sí, sí, compartí con ella. No le cayó mal. No, al contrario, se rió si después fue al programa. No, 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 porque fue muy cómico. Fue muy cómico. Tiraba la llave. ¿Le tiraste? ¿Cómo era? No, en realidad, bueno, lo cuento porque el público se renueva. Teníamos un vínculo. Un vínculo. Una mujer adorada, respetada. La quiero mucho. Yo recién arrancaba. Estoy hablando, yo estoy hablando, yo tengo 47, yo debía tener 28 años, 29, arrancaba recién yo. Por ahí. No había Instagram, no había nada. Estamos hablando, no sé en qué año, año 2004, 2005, no había nada. Había VHS, ¿ves? El mundo cambió un poco. Pero yo ya era un fóbico. Fóbico, fóbico. No como ahora estoy relajado. Entonces, yo llegué con Marisa Bali. Y le dije, Marisa, yo no quiero todavía que se sepa esto porque yo trabajaba en Vidomatch. Quédate tranquilo. Vamos a cuidarnos mutuamente. Y le dije, bueno, la llevamos bien. El primer día que llamé a mi casa a compartir un momento, ¿viste? Porque estábamos en bares siempre. En mi casa yo alquilaba la cruz de Luis María Campo. No me olvido más. Alquilaba, yo trabajaba en Vidomatch. La peleaba. Ella un sol conmigo también. Por parte, era una mujer ya consagrada. Me aconsejó. Siempre me ayudó. Y bueno, nos quedamos en casa esta tarde, charlando, disfrutando. Y claro, en un momento le digo, Marisa, le digo, amanecer. Se complica, le digo. Imagínate, el primer piso de la cruz de Luis María Campo, bajando por la cruz y los autos, el Saturnino, el portero, la panadera del lado, Herminia. Un escándalo. Un escándalo en mi mundo. Porque nada más lindo que vean a Martín bien acompañado. Pero, ¿viste? Digo, yo qué sé. Bueno, uno se quiere cuidar. Oblídate, tranquilo. Le digo, escúchame, hacemos una cosa. Ella, ella, me dice, yo te ayudo. Quedá tranquila. Yo bajo. Bajo sola. Me dice, y te tiro la llave. O sea, la ventana es enorme. Te tiro la llave. Tenía el auto ahí cerca. A mí me gusta, a ver, acompañar. Digo, no por caballero, porque soy caballero, porque esa palabra. Digo, por el compañero de ruta. A veces ella me acompañaba a mí, a veces yo le acompañaba a él. Pero bueno, digo, Marisa, sí, dale. Yo estaba ya, estaba, digo, yo estaba en yorcito. No es cierto, ya a la mañana iba a comprar los chuchos. Yo tenía que trabajar. Marisa estaba realmente vestida de espampanante. Desde lo hegemónico. Había entrado la noche. Desde lo hegemónico estaba vestida, digamos, los dos estaban vestidos de espampanante, ¿no? Para ser cuidadosos en el relato. Yo tenía un pantalón ajustado de cuero, una camisa blanca, pelo batido. Se usó el pelo tipo mambrú en ese momento. Y Marisa tenía un pantalón blanco. Realmente, si vos ves, digo, no quiero calificar, digo, con el contorno llamativo a los hombres retrogrados que lo que aplauden no es el intelecto de una mujer, sino el cuerpo. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? No quiero que un taxista ni un camionero, aunque estamos deconstruidos, diga. María Laura, qué interesante editorial que hiciste. No, digo, entonces, ¿qué pasa? Se baja con la llave, digo, Marisa, por favor, yo te abro la ventana, tira la llave al primer piso. Bueno, se baja Marisa y evidentemente no era muy hábil para el básquet, porque hacía así, ahí va. ¡Pum! ¡Pum! Yo, trá, le pegaba las palomas de espaldas a la croce con el pantalón blanco. Y como, bueno, en la croce pasaba gente que no, no, la verdad que no estábamos deconstruidos tanto, empezaron a gritar. ¡Marisa! Y yo en cuero, tratando de agarrar la llave, empecé a abrir todas las ventanas. Era el cabildo en mi casa, aparte había cuatro ventanas. Se enteraron todos. Se enteraron todos a los diez minutos, erró diez veces. ¡Ay! ¡No puede ser lo que me está pasando! ¡Me puse nerviosa! ¡Marí! ¡Vos y lo que te estás comiendo! ¡Marisa! Bueno, increíble porque se enteró todo el barrio y ya le digo, Marisa, ven y subí, vamos, 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 vamos de la mano por todo el barrio, la panadería, ya está. Una anécdota divina, divina. Muy simpática, pero además a Marisa le haber caído bien, ¿o no? ¿Qué cosa? Que la contaras. Me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Me dices, qué loco que estás. Y me empezó a acordar cosas que hacía. ¡No, divina, yo lo pasé! Oime, ¿vos cómo te informás en estos tiempos? Me desinformo. Yo tengo celular, aprieto y aparecen todas las desnoticias. ¡Las desnoticias! Ok. ¿Lo menos posible o lo más posible, digamos? ¿Te entretiene buscar qué pasa? No, la realidad yo la conozco. Yo sé que hay una guerra lamentable. En realidad, va, ahora hay una guerra que se está, digamos, viralizando más que otras guerras. Porque guerras, el año pasado, ante año, ante año, ante año, ante año, estuvieron, pero digo, esta están teniendo más. Pero vas a ver qué pasó hoy. No, no, no. ¿Te fijás qué le dijo Alberto a Cristina? No me interesa, no. Eso, política, no me interesa en lo más mínimo. No, 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 no quiere decir que no me interesa la política de mi país. Pero no estás al tanto, no tenés ideas. Se llevan bárbaro el presidente con la vice. No me interesa, pero no es que no me interesan ellos. Como persona me interesan. Pero no tenés ideas. No, 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 no. Pero no porque, ay, qué hueco. Todos somos seres políticos. Para mí la política es una causa absolutamente perdida. Y creo que si llegamos a este punto en el país no es por una gestión, sino por muchas gestiones. Muchas gestiones, pero no dos o tres. Por los malos peronistas, por los malos radicales, por los malos de la UCD, por los malos de la derecha, por los malos de la izquierda, por los malos de todos lados. Entonces digo, si llegamos a este punto Por la sumatoria de malas gestiones De todos lados Es mi opinión ¿La culpa por dos es de la dirigencia? ¿Es de los argentinos que votamos mal? No, no Es un círculo vicioso Yo creo Porque un pueblo sin cultura Es lo mismo de siempre Votamos mal porque no tenemos cultura Y me incluyo Me incluyo Dale cultura a un pibe, a una piba Y digo De hecho los políticos cada vez tienen menos carácter Porque los políticos Los políticos de 20 años Dentro de 20 años O sea, ¿qué van a hacer? ¿Tik Toker? Antes tenías políticos malos o buenos Vos tenías Alfonsín Era un señor, vos podías decir Sí, Alfonsín, van a saltar lo que dijeron ¡Alfonsín, no cerró! Vos era un señor Puteable, no puteable, era un señor Eva Perón, a la cual yo A ver, sin ideología política yo la admiro Tengo que rescatar Yo tengo que rescatar dos líderes políticos en mi vida Sarponsín y Evita Lo mismo, digo, ahora es todo muy liviano Ahora, ¿vos crees que este deterioro que hay Es como un destino en la Argentina? No es político, es en general ¿Pero es como un destino, es como inexorable o puede cambiar? Periodístico, actoral, deportivo, institucional Sí, sí, cambia la cultura Si le das cultura Pasa que, bueno, a los colegios Para mí hay que reestructurar todo Primero a los colegios Hay que primero contarles de dónde venimos El folclore, del tango Realmente contarnos una historia, ¿no? Empezar a recuperar las raíces Empezar a, aparte, explicar el tema de género Que ahora está de moda, que está buenísimo No es que está de moda, digo, es necesario entender el nuevo mundo No nos olvidemos que venimos de dónde venimos Un pueblo que no tiene memoria, que no sabe de dónde viene Un pueblo colonizado por los pibes que cantan Viste los pibes que parecen que nacieron en Costa Rica Estamos perdiendo la identidad Y si perdimos la identidad no hay solución Entonces, digo, el problema somos los argentinos Que gestamos en las escuelas Los políticos del futuro, de la manera que los gestamos Digo, me parece que es un tema muy profundo De cultura, de educación Y creo que no es que votamos mal ¿Quién vota mal? Y sí, educa a un pibe, dale cultura Y va a votar mejor Vos dijiste, caray, nuevas Pero ni siquiera nuevas Viste que se está volviendo a hablar de Macri y Cristina 2023 No, en continuación, Luderbittel Estamos realmente por el camino equivocado Por las dos vías que estamos intentándolo Y no porque hay una tercera No es que estoy diciendo Ah, no es derecha, izquierda y otro No, no estoy hablando de otra cosa Me parece que nos estamos Se están turnando Es como Se va Bataglia de boca, viene ruso No viene ruso Viene el que era ayudante de ruso Pero después en vez de Bataglia No viene Bataglia Viene el ayudante de Bataglia Después viene el primo Digo, yo creo que estamos en problemas Y creo que el problema es Insisto, hay un tema cultural Mirá, hoy te lo iba a decir Nosotros hablamos en el respeto a los primeros Nosotros nos tenemos que sentar a dialogar Para mejorar esto A dialogar todos Todos juntos Todos juntos de verdad Todos me van a decir Liviano ¿Cómo me voy a sentar con aquel? Ahí está el problema Entonces, es toda una gran mentira Es como la música Por un lado La lucha de la mujer A la cual respeto y apoyo Desde mi lugar Valiente, la revolución Yo soy un revolución Todo lo que es revolución Imaginate Lo valiente que son las mujeres De lo que están planteando Pero por otro lado digo Pero perdón Lo que escuchan las chicas en Lugoliche Y no me hago el patato ¿Qué es esto? ¿Me vuelvo loco? Yo me vuelvo loco Entonces, estamos en manos del mundo De lo que estamos Digo Abrir los ojos también es peligroso Andas a ver Esta nota dura 50 minutos Me van a putear 20.000 veces Por un montón de cosas Que dije seguramente ¿Por qué opino? Pero digo Estamos en peligro Estamos realmente en peligro Y sabemos de qué estamos hablando ¿Podemos volver a Kinky? Antes de despedirnos Sí Me gustaría saber Si te gustaría Estar en algún elenco Fuera del país Con Kinky Dado que Ahora por ejemplo La rompió en Madrid ¿Tenés esa fantasía De estar afuera? Hiciste un streaming Hace poco para Los Ángeles ¿No? Para Miami Me fui a Los Ángeles ¿Y te gustaría Que te fuera bien Triunfar Trabajar Fuera del país? No me gustaría irme de Argentina No Aunque las cosas estén Muy mal Insisto No por culpa de un gobierno Sino por 20-30 años De Estoy sacando la dictadura Eso es una desgracia No lo considero un gobierno Por favor Me refiero A cualquier gobierno Malo ¿Sí? Antes que eso Eso Digo Pero digo ¿Te gusta vivir acá? Me la van con acá O sea Yo ya está Yo ya me Ya estoy enamorado De Mi dulce de leche De mis recuerdos De Goyeneche De mi pueblo de Maradona Mi barrio Loma El Zamora Que ya no existe nada Porque Somos prácticamente Puerto Rico Nosotros Nuestras costumbres Ya se globalizaron mucho Todo es parecido Creo que la idea También es un poco Quitar las raíces De cada país Y globalizar Digo Pero yo todavía Escucho el tango Y digo Bueno Algo quedó todavía Aunque sea por ahora De todo eso Entonces digo Este es tu lugar Digamos Este es mi lugar Y es nuestro lugar Respeto a los que se van Afuera también Pero considero Me encantaría Probar Digo Seguir investigando En el mundo Y poder llevar Lo que yo pienso De la vida Con el humor O con lo que sea En otros países Me gustaría Fui a Los Ángeles Y me sentí re bien Trabajaba en Chile Trabajaba en España Me gusta No sé si con Kinky Wood Quizá con un espectáculo propio Donde pueda decir Lo que yo Quiero Y no lo que dijo Firk Stein Desde Estados Unidos Que escribió Kinky Wood Más o menos Vos también le agregaste a Firk Le agregué Pero la idea La idea es de otro Pero digo Kinky Wood es una experiencia hermosa Que invito a todos Al Teatro Astral Donde estoy muy feliz Pero yo soy básicamente Un tipo que me gusta Escribir Y decir Con mi autor Lo que quiero Y enfrentar a la gente Con mi idea Mi ideología De lo que es la Mi ideología De lo que es la vida Pero hace reír también ¿No? Básicamente es eso En realidad La reír es una excusa Es una engaña pichanga Siempre Creo que en Kinky Hasta la risa Ja 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 Pero estamos hablando De algo muy serio Que son la aceptación Y los sueños Y los sueños de los padres Como proyectaban sobre sus hijos Es un tema muy serio El de Kinky Pasa que Nos vestimos de ching Ja 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 Pero el mensaje Detrás de la risa Hay un mensaje muy fuerte Por eso es una engaña pichanga Es como Bueno Te doy el caramelito Vení reíte reíte Pero en un momento Nos quedamos en silencio Y hablamos de lo que hay que hablar Eso es interesante en Kinky ¿Y que la disfruta? ¿Y que la disfruta? Mi mamá sí Mi mamá disfruta mucho mi trabajo Ella disfruta Ella disfruta Va al teatro Con sus amigas Es una mujer joven De 72 años Pero ha recorrido un camino Y en este momento Consciente de mi vida Tengo a mi madre Y la aprovecho Porque El día que no esté Naturalmente Creo que ella Se tiene que ir primero que yo Para mí va a ser Muy complicado Porque insisto Con el tema de las raíces Se te va tu vieja Y se te va tu identidad Este Entonces En ese momento Va a ser un momento De crecimiento doloroso Pero por ahora la tengo Y quiero Estás muy serio Martín ¿Eh? No Quizá no No me escapo Con la monigotada Ni nada Me parece que Este es un momento De mi vida Donde Ya Punto y coma Casi 50 Este Tengo otras necesidades Por ahí De charlar más Sin tener que mentirte Dije toda la verdad Posta Gracias Gracias por este rato A vos Muchas gracias